Película recomendada del día, pero antes no olvides seguirnos y darle like a este video. La recomendación de hoy es King Richard. La película sigue la historia de Richard Williams, padre de Venus y Serena Williams y todos los retos que tuvo que enfrentar para criar a dos de las atletas más extraordinarias de todos los tiempos quienes terminarán cambiando el deporte del tenis para siempre. Impulsado por una visión clara de su futuro y utilizando métodos poco convencionales, Richard tiene un plan que llevará a Venus y Serena de las calles de Compton, California al escenario mundial como íconos legendarios. Una película totalmente inspiradora, la verdad no conocía la historia detrás de estas dos grandes tenistas. Pensé que iba a ser uno de esos dramas largos y aburridos, pero la verdad quedé sorprendido con la gran historia y lo bien contada que está. Will Smith nuevamente confirma por qué es uno de los mejores actores de Hollywood interpretando a Richard Williams. Una producción motivacional que nos enseña a nunca dejarnos vencer y no frenar nuestros sueños por culpa de un no. El casting me pareció muy bueno, las actrices que interpretan tanto a Venus como Serena además de parecerse físicamente, también creo que hacen una gran interpretación luego de que revisé algunas entrevistas y algunos videos de Venus y Serena Williams a esa edad. Esta es una película que te va a dejar una gran enseñanza no solo para temas deportivos, sino para cada uno de los sueños y objetivos que tengas en tu vida. Te invito a que vayas ya a las salas de cines y veas esta gran película.